Desde el folclor hasta la danza contemporánea se darán cita el sábado en el Teatro Municipal de San Javier en una celebración anticipada del Día de la Danza. Encuentro en que los talleres del Centro Cultural Mario Oltra mostrarán toda su experticia en esta disciplina. Sí, exactamente. Junto con el teatro vamos a presentar algunos elencos que van a celebrar el Día de la Danza. En esta oportunidad el Centro Cultural va a aportar con el taller de ballet, con niñitas que van a bailar, el taller de danza árabe, con Aires de mi tierra que van a hacer una parte nortina, un baile nortino. Va a estar también cofola con la parte del sur de Chile, la danza del sur. Está también el taller de cueca que va a ser la parte del centro de nuestro país. Pero no solo danzas de tipo folclórico es lo que podrán apreciar los asistentes a esta presentación, ya que también habrá cabiva para la danza contemporánea a cargo del colectivo Quiltros. Todo esto es el resultado de una serie de talleres que comenzaron el año 2007. Naturalmente que han ido pasando los alumnos, en fin, así que ahora estamos con gente nueva y la verdad es que la gente nueva está muy entusiasmada. Como en todas las oportunidades, los muchachos que han estudiado o que han estado en estos talleres, lo único que quieren es presentarse y que la gente los vea. Por lo tanto, en esta oportunidad también se han estado preparando muy bien y yo creo que mañana va a ser una gran sorpresa. Es el trabajo que viene desarrollando el Centro Cultural Mario Oltra que en oportunidades como esta se muestra al público, haciendo realidad el ser la Escuela de las Artes de San Javier. La verdad es que no solamente tenemos danza, tenemos, bueno, está trabajando acá también en el Centro Cultural ajedré de gran rendimiento, ¿no es cierto? Tenemos yoga también, tenemos pintura, tenemos piano. Ahora viene uno de violín que parte el 6 de mayo, parte un taller de violín con un profesor de la Universidad de Talca. Ese taller me lo regaló, esa es la verdad, el Teatro Regional. Una buena oportunidad para conocer más de cerca el trabajo de personas de San Javier que han encontrado en este Centro Cultural un punto donde desarrollarse artísticamente y que se suman mañana a la celebración del Día Internacional de la Danza.